Hola, mi nombre es Edgar y el día de hoy algo muy extraño ha pasado, ya le ha pasado a varias personas Comenta si sabes a quién, pero el día de hoy ha llegado a mi GTA V, así es Y para esto necesito que en este momento le des un like a este video porque voy a descubrir Qué está pasando en la ciudad de GTA V Y también te suscribas porque si te suscribes, eso es muy chido Y sin más que decir, el día de ayer robamos casas, pero el día de hoy la ciudad se ha inundado Están a punto de presenciar la peor catástrofe de todo GTA Sí, ahí está el fondo, ahí está el fondo Así es, hay un tsunami de lava y vamos a ir a descubrir a ver qué está pasando Pero sin antes ir por el Tito Frankin, por el Ángel Frankin, a ver si me acompaña Que si no han ido a ver este video, los invito a que vayan a verlo, está muy buena No quiero entrar al lava Bro, ¿y si te quemas? Esto estaría muy interesante, ahorita lo vamos a investigar, primero antes que nada ¿Me lo prestan? ¿Me lo...? Sí, sí, sí ¿Simón? Bueno, gracias, gracias Ya lo choqué, ¿en serio? ¿Lo acabo de agarrar? Voy por el Ángel Frankin, pues para que me ayuden, ¿no? Para ir a descubrir juntos los dos por si nos llegamos a quemar en la lava Que es algo que quiero descubrir, que si realmente te quemas, ¿no? Que si realmente te pasa algo También, no sé a qué hora vayan a como evacuar a toda la gente Me vayan a poner 50 estrellas por salir No lo sé, hermanos, no lo sé Aquí a veces pasan cosas muy raras Le voy a hacer una llamada para que venga Y ahorita vamos a ir a ver el tsunami de lava en GTA V Porque es totalmente una locura Frankin, juntarse Hermano, estoy fuera de tu casa Así que, vamos a darle Frankin, muchalo No está en su casa Nah, no manches, ¿qué hace acá? Vean, desde aquí se ve la lava Desde aquí se ve todo Es totalmente una locura el tsunami en GTA V Vean los dos carritos que tiene Obviamente se lo pedí prestado ¡Lo tenemos! ¡Qué hermosura! Comenten el nombre de este auto Está bastante sencillo Y el color me encanta Pero ahora ha sido el momento De llegar por Frankin E ir a descubrir qué ha pasado Con el tsunami de lava ¡Vean esto! ¡Vean esto! No lo puedo creer Toda la ciudad está inundada Toda la gente sigue aquí abajo Y ahí está el ángel de Frankin Ahí está Ángel Frankin Creo que... No fue tan buena idea invitarlo ¡Oh, wow! ¡Vieron! ¡Vean sus ojos! ¿What? Es que tiene las alas Y eso está un poco complicado Transportarlo, ¿no? Justamente está aquí Vean No pasa nada Nadie se derrite No pasa absolutamente nada ¡Vean, vean, vean! La gente, la gente va No les pasa nada Pero yo no me voy a arriesgar Porque puede que a mí me pase algo Así que lo que vamos a hacer Justamente ahorita Es conseguir un barco Y en ese barco Ir a descubrir Las profundidades ¡No, no, no, no manches! No manches Toda la ciudad está inundada Después de horas La ciudad ha sido evacuada Ya no hay absolutamente nadie Todo es lava Todo se ha convertido en lava Es un tsunami de lava Toda la ciudad Ha sido Evacuada Y todo está repleto de lava Es un tsunami de lava No hay nadie en la ciudad Todos fueron evacuados Como les comento Es totalmente una locura Pero vamos a encontrar la manera De entrar A la lava Y descubrir si realmente Quema O hace algo al menos ¿No? No hay paso Por prácticamente ningún lugar Tengo que buscar Por dónde pasar Y creo que por aquí va a funcionar ¿No? No puedo creerlo También se ha inundado El panteón de GTA V Han pasado horas Hemos subido esta parte Para enseñarles Cómo está la ciudad ¿Están listos? ¿Están preparados para esto? Dejen un like Porque en este momento Voy a voltear la cámara En 3 2 1 ¡Tarán! No puedo creerlo No juegues Toda la ciudad Está repleta de lava No hay un lugar Que no tenga Nos hemos salvado Toda la ciudad Ha sido evacuada No sé si realmente Nos queme la lava Esto Tenemos que averiguarlo La meta Es conseguir un barco Tenemos un barco Pero tenemos Dos megalodones Bueno un megalodón Al lado de nosotros Y no entiendo Prácticamente Por qué Si todo está Convertido en lava Pero ahorita va a llegar El momento De bajarnos Y ver realmente Si quema Si hace algo Pero quiero acercarme Un poco más A la ciudad ¿No? Miren esto ¿Qué hacen por esta área? A ver A ver Esperen Ustedes ubican La ciudad Aún así Que esté llena De lava Con todo Aún con lava O sea El tsunami Con lava Que es totalmente Una locura Ese ángel Es una locura Yo me imagino Que ya vieron el video Si no justamente La miniatura aquí Para que no se lo pierdan Lo subí hace tres días Y para mí Que este ángel Frank Nos está haciendo Milagros Nos está salvando En este momento De todo lo que ha pasado Pero vean Toda la ciudad Está inundada Es una locura Completamente lava No sé en qué momento Se pueden llegar a caer Los edificios En qué momento Puede pasar algo Es una locura Si no mal recuerdo Aquí está la autopista ¿No? Aquí está la autopista Nos está siguiendo El megalodón ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Aquí es donde está El hotel Y todo eso Aquí es donde Se hacen películas Ok Ya estoy recordando Un poco Pero realmente Toda la ciudad Está repleta De lava Pues es un tsunami ¿No? Es un tsunami No hay gente No hay nadie Es la perdición Pero yo sé Yo sé Se me está preguntando Oye Edgar A ver A ver Ya enséñame Si te vas a quemar O no Y el momento Ha llegado El momento Si no me siguiera Un megalodón gigante Pues lo haría ¿No? Pero vean eso ¡No! ¡No! ¿What? Aquí no hay lava Yo pensé Que me iba a quemar vivo Yo pensé Voy más abajo Voy más abajo ¡El megalodón! El megalodón Está al lado de mí No se pueden perder Este video Que también lo subí Es más aquí la miniatura Por si no lo has visto ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me voy a meter aquí adentro ¿Ok? Tengo hasta una linterna ¿Qué profesional soy? Vean eso ¡No cabe! ¡No cabe! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Rápido Si no alcanzo a salir Frankin resultó herido No puedo creerlo Frankin ha muerto otra vez Frankin ¿Dónde estás? Te fuiste al cielo nuevamente Tengo que salir Lo más rápido posible Porque si no se me va a acabar El oxígeno Y no La lava No quema No pasa nada No quema acá O como se diga No pasa absolutamente nada Simplemente ¿Qué rayos es eso? Corre Michael Corre porque si no Nos va a comer Rápido Lo que más me impresiona Vean cómo se oculta Lo que más me impresiona Es que por la parte de abajo Todo sea prácticamente agua Todo sea agua Y por la parte De arriba Se vea Como si fuera lava Lamento informarles Que he perdido Frankin Pero yo estoy vivo Y vean La lava Es una locura Toda la ciudad Está repleta Y ahora ¡Vamos! ¿Cuánto que caigo? ¿Cuánto que sobrevivo? ¿Cuánto puede estar? ¿Cuánto puede estar? ¡Jerónimo! ¡Uh! Me... Me... Casi no la cuento Casi no la cuento En serio ¿Vieron eso? Estuve así Así De tocar El piso De verdad Estoy impresionado Con ese tsunami De lava Es una locura Toda la ciudad Está repleta O sea No me canso de decirlo ¿Eh? ¿Qué es eso? Acabo de descubrir No puedo creerlo Si ustedes vienen aquí Se van a encontrar esto ¡Wow! Es una locura En verdad ¿Creen que la ciudad Se vuelva a poner Como era antes? Que todo vuelva a la normalidad No lo sé No lo sé Rick No lo sé Pero voy a volver a la ciudad A ver si ya hay gente Porque ya han pasado varios días Entonces tal vez es el momento De ver si hay alguien nuevamente ¡Hup! Aquí están las fábricas Vean esto ¡Qué locura! Allá está el barco ¡Wow! Vean eso La policía Estaba siguiendo a alguien Como que ya volvió Toda la gente Pero es imposible ¿Cómo crees? ¿Cómo? Vean ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ya estoy en la ciudad Y me acabo de dar cuenta De algo Solamente una parte Está inundada La otra parte Está totalmente solo Pero no sé si realmente En algún punto De GTA V En algún día Toda la ciudad Se va a inundar Eh Eh Iba a bajar Eh Iba a abrir Bueno Está bien ¡Geronimo! ¡Woo! ¡Súper clavado! ¡Michael! ¡No me defraudes! ¡Michael! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! Y hasta aquí El video del día de hoy Michael está bien Ahí está Vean No le pasó nada Y sin más que decir Dale like a este video Suscríbete ahora mismo Porque me acabo de morder la lengua Y También recuerda Sus videos diarios Sin más que decir Mi nombre es Edgar Cuídate mucho Adiós ¡Suscríbete!